No hay mejor maestro que el ejemplo y el Partido Socialista, si ha ejemplarizado algo en nuestra tierra, ha sido desidia e incapacidad. Por eso Extremadura votó cambio, por eso Alberto Núñez Feijóo ganó las elecciones generales. Porque decir es sencillo, pero hacer requiere voluntad y esfuerzo. Y el Partido Popular de voluntad y esfuerzo sabe bastante. Si para la mayoría de españoles el Gobierno de la nación lleva meses aletargado y esperando que un delincuente levante su pulgar aprobatorio, para Extremadura ya hace mucho tiempo que el Gobierno de Sánchez activó el modo dejación de funciones. Yo estoy esperando a que una ministra de Transporte, a que la ministra de Transporte quiera recibirme. Mandé una carta el 25 de agosto para poder reunirme con ella y aquí sigo como un personaje de Samuel Beckett esperando a mi propia Godot. Yo quiero sentarme con ella y quiero hablarle de dignidad ferroviaria, quiero hablarle de infraestructuras, quiero hablarle de conectividad, quiero hablarle de las carencias que tiene Extremadura y que le han impedido converger con el resto de regiones.